¿Qué tal mi gente? Bendiciones, Daniel Rodríguez de este lado tu asesor y gay mobiliario. Vengo con una noticia que puede ser de tu importancia, de tu interés. Y es que el proyecto Cruz Online en el edificio número 1 y el edificio número 2 tendrá un incremento de precio a partir del 1 de abril. Si tú estás interesado en ganar plus varilla en menos de 12 días aproximadamente te invito a elegir tu apartamento con los precios que tenemos al día de hoy. A partir del día primero de abril tendremos un incremento de precios. Así que te invito a contactarme para que elija una de las unidades que tenemos en Cruz Online en el edificio número 1 específicamente y el edificio número 2. Así que contáctame 849-266-6167 Gana por plus varilla, invierte de forma inteligente. Como ya has escuchado, sí, este primero de abril del 2023 los apartamentos del edificio número 1 y número 2 de este proyecto llamado Cruz Online-Rutacana tendrán un aumento de precio. Las personas que ya compraron de primero en este proyecto en el edificio 1 y 2 ya de por sí han estado generando plus varilla. Por tanto, usted que aún no lo ha hecho también puede aprovechar esta oportunidad de las unidades que quedan en el edificio número 1 y número 2 para que usted gane por plus varilla en una de estas unidades. Nos quedan apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones en el edificio número 1 y número 2 para que ustedes puedan hacer su elección. ¿Qué significa? Usted compra hoy al precio que tenemos actualmente en el edificio número 1 y número 2 y a partir del día primero de abril su apartamento va a adquirir el precio que la administración le va a asignar a esas unidades. Por tanto, usted puede ganar en menos de 10 días, 11 días aproximadamente, plus varilla en este proyecto. Así que le invitamos a descubrir Cruz Online. Paso una vez más por aquí para darte esta noticia. Aquí que está buscando la forma de rentabilizar, de capitalizar, de invertir de forma inteligente. Esta es una tremenda oportunidad y aprovechar el incremento de precios en Cruz Online. Este es el proyecto, mi gente, se desarrolla en Punta Cana. Ya ustedes han visto muchos videos de los cuales hablo sobre este proyecto y ustedes pueden aprovecharlo. Un crucero sobre tierra, el único que tenemos aquí en Latinoamérica y creo que en el mundo. ¿De acuerdo? Así que le invitamos a subirse a bordo y a vivir esta aventura de una experiencia distinta, de invertir, de vivir, de vacacionar, que le ofrece Cruz Online. Más de 100 amenidades en este complejo. Aquí está el master plan del proyecto. Tendremos en desarrollo unos 12 edificios con sus propias amenidades. Un complejo bastante amplio, parque temático con playa artificial. Tendremos parque interactivo. Tendremos un parque acuático de igual manera, espacios para atendimiento de los niños. Tendremos lo que es parte o zonas deportivas en este proyecto. Y ustedes pueden disfrutar restaurantes por igual. Lo van a encontrar en Cruz Online Punta Cana. Este proyecto se encuentra ubicado de todas las ubicaciones de entretenimiento que tenemos ahí en la zona, proximidad del aeropuerto, conexión con lo que son las zonas para jugar, lo que es el golf, las zonas de playa para ir de compra, las líneas de playa. Usted lo va a encontrar en Cruz Online. ¿De acuerdo? Entonces, le invitamos a ver este proyecto que está bien ubicado en esta posición que le estamos mostrando aquí. Aquí está el aeropuerto. En esta zona se encuentra el downtown, la zona de playa, que es bastante amplia. Va a depender hasta donde usted va. Y pues esta es la autovía El Coral, con la cual usted conectaría mucho más rápido la zona del aeropuerto. Unos 10 a 12 minutos aproximadamente se tomaría por esta nueva calle que está en desarrollo actualmente. Esta que está aquí es la nueva circunvalación que construyó el gobierno. ¿De acuerdo? Desde Bávaro hacia Verón. Y por ahí usted conecta desde la zona del downtown unos 15 a 17 minutos con Cruz Online Punta Cana. Aprovecha la oportunidad, más de 100 amenidades para disfrutar, atractivos, ¿verdad? Que usted va a tener en este espacio del cual usted no se va a alcanzar. Así que le invitamos a descubrir este proyecto. Invertir en Cruz Online. De acuerdo, vamos a pasar rápido estas visuales. Aquí está el parque interactivo. También tendremos un ecoparque. Facilidades de deporte que ya les he mencionado que van a encontrar. Aquí está Cruz Online. Si usted desea un servicio premium, una asistencia personalizada, pues usted me contacta en el 849-266-6167 para que usted forme parte de este proyecto llamado Cruz Online. Aquí la tipología de apartamentos. La suite de una habitación. Aquí tenemos la regular suite que es un poco más grande. Tenemos la hotelera suite premium también. Aquí tenemos los apartamentos de dos habitaciones. Los tipos suite de dos habitaciones. Tenemos apartamentos royal de dos habitaciones también, más grande. Aquí tenemos suite de dos habitaciones connecting. Tres habitaciones con vista panorámica. Aquí tenemos también las tres habitaciones connecting. Y aquí están los desarrolladores Cruz Online Group, ACF, como constructora que lidera el proyecto, ICE y CSS Master. Son las tres constructoras que van a estar liderando este desarrollo. Que por cierto, ya ha iniciado con lo que es la construcción de las oficinas comerciales en el proyecto, la apertura de calles, lo que es la construcción de apartamentos modelos. Y este proyecto le ofrece a ustedes lo que es la garantía de la ley CONFOTUR, la garantía fiduciaria, ya que es manejado por una fiduciaria respetada aquí en República Dominicana, que maneja la mayoría de proyectos en Punta Cana. Lo que representa seguridad para tu inversión en este proyecto. Así que si estás interesado, tú reservas con 2.000 dólares las unidades que quedan disponibles, específicamente en el edificio número 1 y número 2. Se paga con el 10%, pagarías el inicial del 30% en cuotas hasta septiembre del 25% y el restante lo pagarías a la entrega, el 70%. Así que si quieres aprovechar esta provarilla, contáctame. Aquí tenemos oficina en Santo Domingo y próximamente estaremos en el mismo proyecto en la provincia de Altagracia, ¿de acuerdo? Allá en Punta Cana. Así que usted me contacta, 849-266-6167. Bienvenido a Bordeaux, Capitán.